No los escuché, pero sí tengo la información de lo básico y opino que tiene que resolver la corte. Yo entiendo la situación personal, moral, humana del fiscal, porque se trata de un asunto vinculado con su hermano. Entonces él quiere que se haga justicia y los audios hablan del Poder Judicial, pero todavía no se ha resuelto el caso. Si él habla mal de los ministros, pues es su visión de las cosas. Yo también a veces. No es que hable mal, pero no les tengo confianza a algunos ministros. Y desde luego que no les tengo confianza a jueces, porque no han demostrado actuar con rectitud. Así pues sería en efecto una persona honesta y se pudiera confiar en él. Bueno, ya expliqué que es un asunto personal. Él presume de que su hermano fue asesinado. Ahora, si va a utilizar su cargo para influir en el caso, habría que esperar el resultado de los ministros. Hay que esperar el juicio, porque no depende de la fiscalía, depende del Poder Judicial. Lo demás, pues no deja de tener también tintes políticos. Y quienes han sido juzgados en el tiempo que ha actuado como fiscal Alejandro Germánero, pues se lanzan en contra. Entonces, serenos. ¿No hubiera sido mejor que se separara del cargo en lo que se resuelve esta situación? Pero todavía no está juzgado el caso. Hay que esperarnos y hay que tener cuidado, porque hay muchos intereses enfrentados. El hecho de que se graben así las conversaciones, eso no lo hace cualquier ciudadano. Estos son despachos de abogados, grupos de políticos corruptos, espías. Esperemos. Tengo entendido que la Suprema Corte va a resolver sobre este caso la semana próxima. Entonces, vamos a esperarnos.